Bienvenidos y bienvenidas a este mensaje del día jueves 6 de agosto de 2020. Esta es una lectura con una carta a manera de reflexión. Esto no es una predicción, sino que se enfoca básicamente en un consejo que te pueda ser útil en cualquier situación. Si estás atravesando por una situación complicada con tu pareja o con tu trabajo o con lo que sea, con tu familia, por ejemplo, este mensaje te puede ser útil y lo tienes que tomar, reflexionar y buscar la manera de cómo aplicarlo, ¿no? Como que te deja algún tipo de enseñanza, por así decirlo, este mensaje. Vamos a ver qué nos dice el mensaje entonces del día de hoy. Bueno, veamos qué tenemos. Aquí tenemos esta. La sota de copas invertida. Bueno, entonces, ¿qué está pasando con esta sota de copas invertida? La energía de la carta está bloqueada, está invertida. Quiere decir que no fluye o hay algo que está, digamos, funcionando mal con esta manifestación de esta energía, de esta sota de copas. La sota de copas, ¿de qué trata? La sota de copas trata de entusiasmo y, por así decirlo, como devoción o dedicación hacia los sueños. Porque esta es una carta muy soñadora. Es una carta de una persona o una situación o una manera de actuar nuestra en la que nos ilusionamos por alguna situación. No nos iluminamos por una persona, por un proyecto, por una tarea, por un trabajo y demás. Entonces, es una carta realmente positiva, pero es una carta muy jovencita. Es una carta demasiado soñadora. Que cuando está al derecho, pues digamos que es positivo porque obviamente es como el primer paso para uno encaminarse hacia algo, hacia una relación, hacia un estudio, lo que sea. Es una carta también que nos habla mucho de la vocación como tal. Entonces, la carta al derecho, pues nos está diciendo que esa energía se está manifestando, que tiene que madurar sobre todo porque eso es lo importante de esta carta. Es como el comienzo, pero que tiene que madurar y que tiene que entonces como buscar la manera de soñar, pero con los pies en el piso. O sea, está bueno soñar, pero lo importante es mantenerse aquí como la sota con los pies un poco en el piso. Obviamente soñando en grande, pensando, ilusionándose, pero sobre todo con los pies en el piso. Entonces, ¿qué está pasando con la carta invertida que nos está saliendo hoy como consejo? Nos está diciendo que no tenemos un sustento sobre esa situación o no tenemos algo firme, no tenemos un piso. Ustedes recuerden, por ejemplo, este examen que le hacen a uno cuando está buscando trabajo, que le piden a uno que dibuje una figura y que es importante que tenga piso, ¿no? Porque el piso es como el soporte donde está esa persona parada, ¿no? Eso está pasando con esta carta. Esta carta de estar invertida, pues nos está mostrando que no hay piso. El personaje está de cabeza, está flotando básicamente en el aire. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esas ilusiones realmente son ilusiones que pueden llegar a ser falsas porque ya decía que esta carta es una carta muy soñadora y al estar invertida, pues son sueños que quizás no se pueden realizar. O estamos soñando despiertos. O estamos soñando sin tener una base sólida, sin poner los pies en la tierra. Como consejo que nos está diciendo que estamos entonces soñando con los ojos abiertos sobre una persona, nos estamos ilusionando sobre una persona, sobre un proyecto, sobre algo, pero que realmente todo queda en el plano de las ilusiones, todo queda en el plano etéreo, todo queda en el plano de la imaginación, pero entonces no se concreta. Y ahí es donde es muy importante, digamos, enderezar la energía de esta carta porque es importante ilusionarse, es importante obviamente soñar, pero hay que saber a dónde está poniendo uno su energía y dónde está poniendo sus sueños. La carta es invertida, nos está diciendo que quizás en esa relación nos estamos haciendo una película que realmente no la es, porque la carta invertida básicamente nos habla de eso, en cuestiones amorosas, empezar a hacer una película con una persona que no nos da bola, una persona que no nos corresponde o que de pronto ligeramente nos corresponde, pero esta carta nos está diciendo que estamos haciendo planes grandes sin tener un piso, ¿no? Entonces estamos arrancando una relación, pero entonces ya estamos imaginando un casamiento, ya estamos imaginando una vida con esa persona y quizás no es el momento, porque de pronto puede que sea así, pero entonces no es el momento. Se está adelantando, está soñando, se está haciendo una película sobre algo que todavía no está pasando. Lo mismo sucede con cualquier otra situación, con un trabajo, con un proyecto, con lo que sea, nos está diciendo evidentemente que estamos adelantando los sucesos y estamos construyendo castillos de arena porque evidentemente, como les decía antes, no hay un piso, estamos construyendo algo que no es sólido, estamos ilusionándonos con algo que no nos da, digamos, seguridad. Entonces el mensaje de la carta en el día de hoy es poner esta energía al derecho, obviamente, soñar, imaginar, pensar, ilusionarse, pero sin dejar de poner los pies en la tierra, porque si nos despegamos de la tierra, ya esos sueños ya se vuelven cosas ilusorias o situaciones que no podemos controlar o básicamente cosas que están solamente en nuestra cabeza, en nuestros deseos, pero que no corresponden con la realidad. Así que el mensaje del día de hoy es poner los pies en la tierra y no construir castillos en el aire. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en el mensaje de mañana. No olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y te invito también a la lista de reproducción del Tarot Rider, que es un curso completo carta por carta y también el oráculo Lenormand, que también tiene muchos videos para aprender a utilizar este oráculo. Nos vemos en el mensaje de mañana y hasta la próxima. Chao. Chao.